Lo dejamos a Pedro descansar un rato y vamos a otra instancia, a otra de las envidias que cualquier ser humano tendría, solamente de conocerlo, aparte de ser hombre de tu vida. Bueno, Julio, por favor, qué talento, qué talento. Descomunal, una cosa... Descomunal, gran actor, gran artista, es un artista, además es un pintor, Julio es muy especial, escribe maravillosamente también. Bueno, maestro. Maestro, director, es una persona muy especial, muy, muy, muy especial. Muy profunda en lo que hace, en lo que elige. Porque yo lo conocí en un casting aquí en Buenos Aires, éramos muy chicos, el casting de No Toquero de la Lena. O sea, es previo a tu exilio, a tu ida de la Argentina. Sí, sí. No Toquero de la Argentina es del 76. Ah, 75. 75. Sí, fue previa a Crecer de Golpe. Para que la gente se acuerde, hermano, de otras cosas. Vamos, ya que tenemos todo en Google y dando vueltas, podemos ver un toquecito, porque dicen, no toques, ah, ¿cómo era esto? Ay, Luis Politi, maravilloso. María Banner. Maravillosa. Ay, Dios. Enorme, mirála. Lautaro, por Dios. Tremendo, tremendo. Es que es impresionante. Todos estos, ay, juro de gracia. Pierina de Alesi, Dios mío, Pepe. Pepe Soriano. Muy bueno. Muy bueno. Dios mío. En ese casting conociste a Julio. En ese casting lo conocí a Julio. Míralo aquí a Juan Minujín. Esto es Epitafios. En ese casting conocí a Julio y nos hicimos muy amigos, porque al final quedamos cuatro personas. Patricia González Calderón, Julio, Gustavo Rey y yo. Y había, a ver, a ver quién de las dos chicas era la protagonista. Y la protagonista fue Patricia Calderón. Y yo era la novia del hermano. Y después, mirá lo que es la vida. Patricia Calderón. Mirálo a Julio, que es tan jovencito. Patricia, la película la dirigía Juancho Jusil. Sí. Patricia está ahora con Juancho. Con Juancho. Qué genial.